Desde la primaria nos enseñan que la revolución mexicana fue culpa de un gobierno tiránico del general Porfirio Díaz, que los grandes hombres como Pancho Villa y Emiliano Zapata fueron los salvadores del pueblo. Pero lo que no te cuentan en la escuela es que la revolución fue un golpe de estado en el momento en que México se encontraba en lo más alto del desarrollo político y económico, una guerra que duró más de 10 años, llena de traiciones gracias al hambre de dinero y poder de los que según son nuestros salvadores. Una guerra en donde al finalizar miles de inocentes habían muerto y millones de mexicanos fueron afectados negativamente. Es por eso que aquí te invito a descubrir la otra parte de la historia que no te cuentan. Iniciemos por el principio. Te dicen que la revolución mexicana fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el malvado dictador Porfirio Díaz, que estaba hundiendo a nuestro país en la miseria y el dolor porque los mexicanos vivían esclavizados en una dictadura, donde los beneficiados eran unos cuantos y la gran mayoría era marginada y explotada. Bueno, en realidad si tuvimos un gobierno con el mismo presidente por más de 33 años, pero hubo tanto cosas buenas como cosas malas. Y vale la pena decir que en todo ese tiempo México tuvo la mayor estabilidad política, social y desarrollo económico en la historia. Durante su presidencia, Díaz y su gente transformaron el país con la construcción de ferrocarriles, escuelas y creando una base de infraestructuras que a día de hoy están en operación, siendo 100% funcionales. Asimismo desarrollaron los principios de una industria petrolera y trajeron al capital extranjero para invertir en minas y factorías. Lo que sí hay que dejar claro que a medida que las décadas pasaban, Díaz caía cada vez más en el fraude político, se apoyaba en el ejército para mantenerse en el poder y después de 1900, este sistema empezó a deteriorarse debido a la avanzada edad del presidente, es por esta razón que se entiende el descontento de la gente. Así que no, el país no se estaba yendo al carajo, como te quieren hacer ver, es más Porfirio Díaz estaba poniendo a México en los primeros lugares en desarrollo del mundo y eso no te lo cuentan. A diferencia de lo que te hacen creer, la revolución mexicana no acabó con el derrocamiento de Porfirio Díaz, en realidad Díaz desapareció tan solo seis meses después que el conflicto comenzara. El 21 de mayo de 1911, en Ciudad Juárez, se pacta la renuncia de Porfirio y cuatro días después, escoltado por el general Victoriano Huerta y Joaquín Chícharo, trasladaron al expresidente y su familia a la estación de ferrocarril para que se dirigiera al puerto de Veracruz y el 20 de junio ya estaba lejos de México, residiendo en Francia donde permaneció hasta su fallecimiento. Así que porque tardó más de diez años la revolución, si en los primeros meses ya habían derrocado al gobierno de Porfirio Díaz? La verdad es porque todos y cada uno de los supuestos héroes de esta historia querían beneficiarse económicamente y obtener poder, es por eso que la revolución está llena de traidores y sangre. Siendo una gran mentira que después de la caída de Díaz y el éxito de los grupos revolucionarios, al fin el pueblo mexicano obtuvo la tan esperada justicia y libertad. La realidad es que el país entró en una fuerte crisis económica y política y los conflictos entre estos grupos revolucionarios duraron por lo menos unos 15 años más, donde los más afectados fueron los ciudadanos más pobres de México. No hay una cifra exacta del número de muertos durante la revolución, pero se estima que entre un millón y dos millones de personas fueron víctimas letales de este conflicto. Contando la hambruna, la emigración a otros países, la disminución de la natalidad y la pandemia de gripe española en 1918, se dice que aproximadamente 3,5 millones de personas hayan sido afectadas en sus vidas para siempre durante este lapso de la historia mexicana. Veamos. Después del exilio a Porfirio Díaz, siendo Madero ya presidente, nombra a Victoriano Huerta jefe de las tropas federales para defender el Palacio Nacional del Ataque hecho por los generales Manuel Mondragón y Bernardo Reyes durante la decena trágica. Entonces Huerta aprovechó la rebelión y en complicidad con Félix Díaz, sobrino del expresidente Porfirio y del embajador estadounidense Henry Wilson, selló el Pacto de la Ciudadela para dar la embestida definitiva y derrocar al gobierno de Francisco y Madero. En 1913, mediante un acuerdo, Victoriano Huerta se convirtió en presidente de México y su primer acto fue mandar a matar a Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Antes de este asesinato, también ordenó la ejecución de Gustavo Madero, hermano y asesor del presidente, quien había descubierto su plan de conspiración. Durante su mandato instaló una dictadura militar y desapareció el Congreso de la Unión. Durante esta dictadura, que duró del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914, la vida en la ciudad se militarizó y muchos ciudadanos, maderistas o no, fueron asesinados. Pero pronto surgió un nuevo líder revolucionario que lucharía contra el huertismo, el cual era Venustiano Carranza, que en ese momento era el gobernador de Coahuila. Cuando se enteraron del asesinato de Madero y Pino Suárez, Carranza y don José María Maitorena, gobernador de Sonora, se lanzaron a la lucha para derrocar al usurpador victoriano Huerta. Finalmente, el 26 de marzo de 1913, un mes después del magnicidio, se proclamó el plan de Guadalupe en Coahuila, el cual desconocía al general Huerta como presidente de la república y a su gobierno, considerado producto de la traición y la violencia. Huerta traicionó a todos, incluyendo a su jefe, mató a mucha gente y lo hizo de muy mala manera, por ello este jalisciense, nacido en Coloclán en 1850, quien era un hombre calculador y traicionero, que aniquilaba sin piedad a sus adversarios le apodaban el Chacal. Murió en el exilio en El Paso, Texas, en 1916. Años más tarde, Emiliano Zapata fue traicionado por Venustiano Carranza, quien ordenó al coronel Jesús Guajardo asesinarlo en la hacienda de Chinameca, Morelos, en medio de una emboscada. Zapata era un revolucionario que desafió con las armas a muchos gobiernos, incluido el de Venustiano Carranza, pues no cumplían con rapidez sus promesas de restituir las tierras supuestamente robadas a los campesinos. En consecuencia, entre 1911 y 1916, Emiliano Zapata formó un ejército que llegó a controlar Morelos, una parte de Guerrero y el sur de la Ciudad de México. Sin embargo, en 1916, Venustiano Carranza encargó al general Pablo González Garza pacificar el sur del país, por lo que arreció la lucha por recuperar el estado de Morelos. Entonces el general Pablo González y el coronel Jesús María Guajardo Martínez planearon una emboscada para acabar de una vez por todas con la vida de Zapata. Lo que hicieron fue hacerle creer al caudillo que los dos no estaban a favor y estaban cansados del gobierno de Carranza. Zapata se lo creyó y fue que lo citaron el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca en Morelos. Ese día Zapata llegó a la supuesta reunión acompañado solo por una pequeña escolta de más o menos 10 campesinos y al entrar al lugar, las tropas de Guajardo abrieron fuego, terminando con su huida al instante. Venustiano Carranza fue traicionado porque convocó a elecciones en 1920 y en lugar de apoyar la campaña de Álvaro Obregón, respalda a Ignacio Bonillas, apodado como Flor de Té. Carranza sabía que no habría paz y estabilidad en el país, si seguía habiendo presidentes caudillos, es por eso que defiende la candidatura de un ciudadano. Pero con esta movida, Obregón se ofende, redacta el plan de agua prieta y hace un golpe de estado. Carranza salió de Ciudad de México, amenazado por sus adversarios rumbo a Veracruz, pero hasta ahí, el plan era solo cambiar la sede del poder, pero finalmente se convirtió en huida. Hubo continuos ataques al ferrocarril en las estaciones poblanas, donde mataron a su caballo mientras lo montaba, igual fue atacado en su convoy por Jesús Guajardo, el mismo individuo que ya había asesinado a Emiliano Zapata, bajo sus órdenes, pero Carranza logró escapar y buscó refugio en la Sierra de Puebla. Llegó así hasta el pequeño pueblo de Tlaxcalantongo, Puebla, donde la madrugada del 21 de mayo de 1920 las tropas del general Rodolfo Herrero, mandados por Álvaro Obregón, lo asesinaron mientras dormía en un jacal. Fue enterrado en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. En 1942, sus restos fueron depositados en el Monumento a la Revolución, donde permanecen hasta la fecha. Te pueden decir que la herencia de la Revolución Mexicana fue acabar con el gobierno dictador de Porfirio Díaz y fue un gran avance hacia una sociedad democrática, en la que nunca más se permitirá que una dictadura vuelva según, asumir a nuestro país en la miseria. La realidad es que el resultado de la revolución fue la creación del Partido Nacional Revolucionario, el cual gobernó nuestro país por más de 70 años, en los cuales México fue testigo de grandes fraudes electorales, devaluaciones del peso, actos de corrupción, asesinatos, entre muchos otros. La verdad fue un retroceso para México que estancó el desarrollo en todos los niveles que se estaba logrando antes que iniciara la bendita revolución. Y mucho de esto no te lo cuentan en la escuela. ¡Gracias!